¡Feliz Año Nuevo! Este es nuestro carnaval. Bienvenidos a Palacio. ¡Feliz Año Nuevo! 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 Carnaval, no llenarás personal, carnaval, quedarás con la fiesta no ganado. Carnaval, ojo aliente y sensual, carnaval, en un mar de sonrisas y a zapatos. Carnaval, no es puro y demencial, carnaval, no te incluso a tu amigo has engañado. Carnaval, no llenarás especial, carnaval, siempre hay otra más, carnaval a tu lado. Carnaval, ojo aliente y sensual, carnaval, en un mar de sonrisas y a zapatos. Carnaval, no llenarás personal, carnaval, quedarás con la fiesta no ganado. Carnaval, no llenarás personal, carnaval, en un mar de sonrisas. Aplausos